Mira que hostia me ha pegado el tanque chaval Mira, no se lo cree ni el No se lo cree ni el Dos escopetazos eh, dos escopetazos y le dejo a 100 tío Dos escopetazos y le dejo a 100 tío Dos escopetazos y le dejo a 100 Por aquí tiramos los ojos de la rueda Nada que te dejan en el sitio Jajaja Otro objetivo dental Dos escopetazos Tres escopetazos Increíble, me estaré disparando mientras le estoy con un chido. ¡Al orden de donde estás! ¡Hay un trancopilador enemigo! Escuchad, ya tenemos el control del objetivo del cargo. ¡No me jodas, tío! ¡Pero si has entrado echando una granada! ¡El objetivo delta está neutralizado! ¿Otra vez muerto en combate? ¿Pero quién me ha matado otra vez? ¿La segunda vez que me matan en combate? ¿Por qué? ¿Quién me está matando, tío? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mira, pero si la ha pasado por encima, tío! Carlos? ¿Dónde estás? ¿Pero quién te pierdan el tren? ¡Cérrate! 子ñorcemos nuestro objetivo de explorar no 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 yo fallo en la bala y he matado a uno cago en Dios, cago en mi puta madre tío, todo el puto día disparando eh si es que me delata la posición, disparaba por disparar el su normal vete a tomar por el culo vete a tomar por el culo, ya se me jodió la partida tío y ahora es cuando entran, mira y respaneo delante de la mierda esta tío como puedo respanear delante de un puto LAV cojones y 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